En 1989, una empresa desarrolladora de videojuegos rusa llamada Carvina Corporation lanzó al mercado un videojuego para computador llamado Killswitch. Killswitch se dice, fue un juego precursor a los juegos de misterio y survival horror como Myst o Silent Hill. Pero, debemos pensar muy bien la era en que fue lanzado, es esta la época en la cual se pueden encontrar quizá la mayor cantidad de títulos extraños y desconocidos de la industria. Una industria que apenas estaba tomando su rumbo, era la época de los 8 bits. No se sabe mucho de Killswitch y no se sabe mucho precisamente porque el título al parecer estuvo diseñado para ser desconocido. El juego, se dice, era supremamente difícil y críptico, con rompecabezas y acertijos muy complejos que se convirtieron en la obsesión de los poseedores del mismo. La historia era muy bien hecha y llena de matices. Desde el punto de vista de Porto, del único personaje del que se conoce la historia, todo comienza en una mina abandonada. La protagonista se encuentra tirada en ella y debe salir. Al ir completando niveles y coleccionando diversos objetos, como grabaciones y unas extrañas hachas con inscripciones, el jugador se da cuenta de que Porto trabajaba en la mina. Y que, debido a una revuelta de los trabajadores dentro de ella, la mina es confiscada por una organización llamada Sobatic. La organización al parecer habría torturado y matado a todos los trabajadores, dejando a Porto en medio de un ambiente lleno de cadáveres y sufrimiento. También se habla de que los enemigos del juego habrían sido demonios despertados del centro de la tierra. Todos ellos muy parecidos al otro personaje elegible, Ghast. En aquellos tiempos, los jugadores no solían contar con las posibilidades de comunicación actuales y muchos terminaron en callejones sin salida y sin poder avanzar debido a la dificultad del juego. Sin embargo, un jugador que se hizo llamar Porto881, logró avanzar y publicar sus logros en un boletín de clasificados de un diario muy conocido. Porto881 fue la luz de esperanza de casi todos los demás usuarios de Killswitch y los ayudó a pasar el juego casi en su totalidad. Al final de lo que se considera como el posible penúltimo acto del juego, Porto se encuentra atrapada. Su cuerpo ha crecido tanto que ya no le es posible pasar por uno de los túneles, el cual da a la salida de la mina. El personaje debe comer carbón procesado, el cual de acuerdo a la historia logra controlar su tamaño. Porto logra subir por el túnel a la salida, pero en el momento final, en el momento en el cual se enfrentará contra el último nivel y dará fin a la historia, la pantalla se vuelve blanca y el juego se cierra. De acuerdo a lo que dicen quienes lo jugaron, todo rastro del juego o de su existencia desaparece. Todo es borrado de la memoria del computador sin posibilidad de ser recuperado, dejando a los jugadores inmersos en la frustración de no saber qué habría sucedido al final de su juego. Una a una, las copias de Kill Switch se comienzan a borrar, mientras todos los jugadores llegan al final de la historia. Se arma un alboroto y Carbina Corporation es llamada para responder por sus acciones. Sin embargo, estos solo lanzan un comunicado diciendo lo siguiente. Kill Switch fue designado para ser una experiencia de juego única. Como la realidad es irrepetible, inalcanzable e ilógica. Uno podría decir que, inclusive, inefable. La muerte es final. La muerte es completa. Los destinos de Porto y su amado Gast son tan imposibles de conocer como los nuestros. Es el deseo de Carbina Corporation que así sea. Y le pedimos a nuestros clientes que respeten ese deseo. Estén seguros de que Carbina continuará proveyendo con los mejores juegos al oeste y que Kill Switch es apenas una más dentro de nuestras muchas maravillas. Los jugadores frustrados entonces recurren a un último recurso. Comprar más copias del juego. Sin embargo, las cinco mil copias vendidas han sido las únicas que salieron a la venta. Y todas ya habían sido terminadas. Borradas. Nadie nunca logró saber el destino final de Porto. O siquiera la historia de Gast. Todo ello quedó en la muerte. En el olvido. Sin segundas oportunidades. Tal y como lo dijo Carbina Corporation. Sin embargo, se dice que ya para el año 2005, en medio de una subasta enorme, un hombre llamado Yamamoto Ryuichi, de Tokio, logra hacerse con la última copia que un jugador inteligente había guardado después de los años. El valor de venta de la copia es de 733 mil dólares. Yamamoto se propone públicamente recomenzar la experiencia de Kill Switch y filmar todo el juego, de principio a fin, para hacerlo visible al mundo. Muchos dicen que Yamamoto publica al parecer un video. Este es de 1 minuto 45 segundos, en el cual se logra ver la pantalla de selección de personajes sobre el hombro de Yamamoto. El cual está llorando. Incapaz de seleccionar a ningún personaje. Sin embargo, tal video no ha podido ser encontrado por nadie. Y la única prueba de su existencia parecería ser la palabra de quien escribió el artículo. Kill Switch, como muchas historias y leyendas urbanas, parecería ser falso. Una buena historia con un final interesante. Dejando al espectador pensativo sobre lo que podría haber pasado. Sobre lo desconocido. Sobre aquello que hurga en nuestra imaginación. Todo esto simplemente creando una sensación, ya sea de curiosidad, miedo o simplemente ansiedad. Por fortuna, o tal vez mejor, por desgracia, la historia no termina aquí. La historia de Kill Switch nunca lo ha hecho. En el año 2011, un usuario de YouTube con el nombre Porto881, el nombre del legendario jugador que logró descubrir la solución a todos los acertijos del juego en 1989, postea un video. El video dura solo 7 segundos, en los cuales podemos ver lo que parecería ser la pantalla de selección de personajes de Kill Switch. con Ghast y Porto. En la descripción del video podemos ver las palabras ¿A quién debería escoger? Este es el único video publicado por el usuario Porto881. Lo último que se sabe de este usuario ha sido una publicación hace 7 meses en un feedback de YouTube, con el comentario ¿He visto algo que no debería haber visto? He visto algo que no debería haber visto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!